Cuando estaba en el instituto, decidí apuntarme junto con unos compañeros a un club de debate, a una liga de debate, mejor dicho, que es la liga de la Xerxa Vives. Esta liga se hacía en Valenciano y verdaderamente solamente se apuntaron unos poquitos equipos, unos de Castellón, otros de Alicante, y la final se hacía en Girona. La verdad es que a mí me gustó mucho la experiencia y ya en primero, junto con unos compañeros en primero de carrera, nos planteamos la idea de acudir a un torneo de debate. Nos enteramos justamente de la existencia de este club de debate por un correo de delegación de alumnos. Yo la verdad es que empecé porque daban créditos, entonces con mis compañeras de clase hicimos dos equipos y empezamos a participar. Pero claro, haces ese primer torneo con todos los nervios que conlleva, sin querer hablar en público, y después dices, uy, pues tampoco está tan mal, vale. He estado muy nerviosa, pero realmente del primer debate al último he mejorado mucho y he conseguido que todos esos nervios que tenía al principio, pues ya no supongan esa barrera para mí. Y a raíz de ahí, el que entonces era presidente del club de debate se puso en contacto conmigo para volver a debatir. Y desde entonces, pues quién me iba a decir que cuando empecé hace ya casi cuatro años, con ese primer torneo, simplemente por créditos, pues iba a llevar cuatro años debatiendo en internos y en nacionales. Cuando te vas a un torneo nacional, que el nivel es incluso mayor, te encuentras con la curiosa situación de que el debate que te han enseñado aquí es diferente al debate que quieren otras universidades. De manera que tienes que adaptarse. Es decir, esta cadena de aprendizaje, como yo pienso, nunca se acaba. Nunca consigues aprender a ser un buen orador sin haberte enfrentado a muchísimas, muchísimas, muchísimas situaciones. Y tienes que enfrentarte a tiempos, tienes que enfrentarte a nuevos equipos, tienes que enfrentarte a argumentos que no conocías, que por cierto, eso es otra. Cuando tú tienes una posición, esa se va enriqueciendo con los argumentos que no habías planteado y que te han dicho otras posturas. Siempre, siempre vas aprendiendo algo de tus debates. Realmente, hasta que no pones a prueba todos esos conocimientos, que es un poco más cuando pasas al nivel nacional, que ves a los equipos que llevan con formadores que se dedican durante años a eso y que tienen una experiencia mucho mayor que la nuestra. Hasta que no llegas a ese momento y de verdad te enfrentas, no acabas esa formación en oratoria, en habilidad comunicativa, en pensamiento crítico, en capacidad de convencer. Pero realmente, esa última etapa es necesaria, porque si no es que sería imposible complementar todos los conocimientos que nosotros tenemos allí con los que tienen en otras universidades. Y todo esto podemos hacerlo gracias al Vicerrectorado de Alumnado de Instrucción Universitaria y al Programa de Generación Espontánea. Como a todo el mundo, le cuesta al principio siempre hablar en público, saber qué tienes que decir, cómo estructurar, porque no es solamente un discurso, es un discurso con un motivo. Un motivo detrás, que es el de convencer, es un motivo de llegar a un punto y combatir una situación en contra, que es la del equipo contrario. Para formar parte del Club Debate no le falta nada, simplemente ser alumno de la UPV y estar interesado. Y ya está. Que no tienes habilidades especialmente en comunicación, te da miedo, pánico escénico, pues es perfecto porque lo que puedes conseguir es desarrollarlas. Que si las tienes y te interesa todo esto de discutir, poner puntos de, enfrentar puntos de vista, también porque vas a encontrar a mucha gente que también esté interesada en eso. Lo único que hace falta es tener ganas de aprender, de también ayudar a los demás miembros del equipo y desarrollar esas habilidades. Dentro del Club Debate puedes hacer bastantes cosas, es lo que suele hacer todo el mundo, al fin y al cabo es apuntarse a un torneo interno, conocer gente, conocer la dinámica de dentro y ver más o menos cómo se organiza. Normalmente los equipos suelen ser dos, tres, cuatro personas. Hay un introductor, dos posiciones de refutación y una de conclusión. Cada una es muy específica y la verdad es que cada una se adapta a un tipo de persona diferente. Es decir, por ejemplo, un introductor debe ser una persona que tenga una buena planta, que llegue, pueda presentar, pueda caiga bien a la gente. Luego, refutador debe ser una persona más ágil, una persona que pueda en todo momento hilar cualquier cosa, que pueda... Incisiva. Efectivamente, ya refutadora creo. Y es muy buena, por cierto. Y al fin y al cabo, el conclusor es la persona que cierra el debate, es el que cuenta que ha ganado. Poner el currículum, estar en el club de debate o he participado en un torneo nacional, llama mucho la atención, hace que siempre te pregunten por eso. Y la verdad es que les resulta muy interesante eso de que haya ingenieros, que supuestamente tenemos una formación completamente técnica, que también se hayan preocupado de una formación que parece que no tiene que ver con nosotros, pero realmente es muy aplicable también a nuestro ámbito. Un ingeniero, además de todas esas competencias técnicas, creo yo que, y además es muy importante, tener la habilidad de vender, tener la habilidad de convencer, por el hecho de que un ingeniero habla con los jefes. Un ingeniero, si quiere proponer un proyecto, tiene que ser la persona que a través de su oratoria y a través de la exposición que haga, consigue sus objetivos y consiga convencer para que se pueda llevar a cabo. Si no estás nervioso es porque realmente no estás preocupado por lo que vas a hacer y cuando tú quieres hacer algo bien es inevitable estar nervioso. Lo más importante es lo que puedes conseguir aquí al fin y al cabo. Lo que puedes conseguir es aprender, conocer mucha gente y al fin y al cabo probarte a ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!